Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. La primera mitad de Daniel es conocida como literatura de esperanza, y la segunda mitad está llena de profecías apocalípticas. Cuando era adolescente, los babilonios atacaron su ciudad de nacimiento, Jerusalén, destruyendo el templo y tomando cautivos a Daniel y a tres de sus amigos. El rey Nebi quería que los prisioneros más impresionantes fueran entrenados en las mejores escuelas de Babilonia y fueran alimentados como reyes. Este no era un paso generoso por parte del rey. Era como los captores hacían que sus rehenes fueran leales a ellos. Luego, después que los cautivos estaban lo suficientemente adoctrinados, los enviaban de regreso a sus tierras natales para que pudieran ganar más gente de su lado. Daniel tiene problemas con esto porque el rey, que no es judío, no come de acuerdo a las leyes que Dios ordenó. Daniel negocia con sus supervisores prometiendo que ni él ni sus amigos perderían peso si comían kosher. Sus dietas parecen ser beneficiosas, así que los supervisores están de acuerdo en que ellos sean veganos. Dios les da a los supervisores de Daniel compasión. Les da a Daniel y a sus tres amigos habilidad y sabiduría. Y también le da a Daniel el don de interpretar visiones y sueños. El supervisor les quita los nombres que apuntan a Yahweh y les asigna nombres nuevos que parecen apuntar a los dioses babilonios. Los amigos de Daniel se renombraron Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel es renombrado Beltazazar. El rey Nebi lo ama. Cuando tiene una pesadilla, llama a una reunión y dice, No solamente quiero una interpretación. Quiero que me digan el sueño. Cualquiera que no pueda, morirá. Pero nadie puede ayudarle. Así que el rey les ordena a los sabios, a la clase sacerdotal, incluyendo a Daniel y a sus amigos, que sean desmembrados. Incluso cuando algunos de ellos ni siquiera estaban allí. Entonces Daniel se ofrece a ayudar. Él y sus amigos ruegan a Dios por misericordia, sabiendo que solo Dios puede hacer lo que se requiere. Dios responde a su oración con un sí. Cuando va con el rey, es la imagen de confianza humilde. Dice, los humanos no pueden hacer lo que pediste, pero Dios puede y lo ha hecho. El sueño es de una estatua grande hecha de diferentes sustancias. Cada una representa un reinado diferente. Nevi y Babilonia son las cabezas de oro. Otros reinados son el cuerpo, bajando de valor, pero subiendo en fuerza de cabeza a pies. Los pies son una mezcla de arcilla y hierro, representando un reino dividido. Cuando el reinado de dos pies está en el poder, la estatua es destrozada con una piedra. Lo cual es casi seguro que representa a Jesús. Luego, Dios establece su reino eterno en la tierra. El rey queda impresionado. Se arrodilla a Daniel y le da obsequios y un ascenso. Los amigos de Daniel también reciben ascensos. Y los hombres sabios se salvan. Nevi paga tributo a Yahweh como el único Dios verdadero. Pero en eso, preparó una estatua de oro de 90 pies. Él era la cabeza de oro en el sueño. Así que si la estatua es del mismo Nevi o de un Dios Babilonio, la conexión es clara. Ha hecho un ídolo de su propia identidad. Es tan orgulloso que pierde el mensaje del sueño. Los reinados son temporales. Y Dios es soberano sobre todos estos. Le ordena a todos, incluyendo dignatarios extranjeros, que alaben su estatua. Pero los amigos de Daniel se resisten, aún con amenazas de muerte. Cuando Nevi se entera, se pone furioso. Pero les da otra oportunidad. Ellos continúan resistiéndose, diciendo, Sabemos que tratarás de matarnos. Pero creemos que vamos a sobrevivir porque sabemos lo que Dios puede hacer. Y a pesar de lo que Él decida hacer, lo adoraremos solo a Él. No demandan un resultado específico de Dios. Ellos simplemente confían en Él. Nevi calienta el fuego tan alto que los trabajadores son quemados vivos. El trío debería haber muerto en el fuego también, pero están vivos y desatados. Y alguien está con ellos. Algunos creen que es un ángel. Otros creen que es una cristofanía. Nevi ordena que salgan. Y ni siquiera huelen a humo. Lo único que el fuego les hizo fue hacerlos libres de las cosas que los ataban. Nevi no solamente se arrepiente, pero les ordena a todos que se arrepientan y adoren a Yahweh también. Vistazo de Dios. En la oración de alabanza de Daniel, después que Dios le da el sueño y la interpretación, hace un listado de las cosas sobre las que Dios es soberano. Sabiduría, fuerza, tiempo, autoridades, conocimiento, entendimiento, dones, revelaciones y visión. Y solamente en tres capítulos, vemos que Dios demuestra su soberanía en todas esas áreas. Como Daniel dice, La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado, que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.